a ver imagina que estás posando como físico-culturista a ver brother a ver a ver la de superman la de superman eso 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 es que fuerte que músculos que músculos de loco esa es la que hacen la que y lo mueven que ruido ok no es van no es van no banean gente no banean no banean no banean no banean no banean si no no lo hubiera dicho muéstrate entiendes entiendes mi bro voy a enseñar más ese señor no banean no banean no banean Gracias por ver el video.